Hoy estamos homenajeando acá a Dagmar Hagelin y a Norberto Morresi. Bueno, yo pertenezco a Barrio por Memoria de Justicia desde sus comienzos, que comenzamos con este trabajo de memoria en las calles, en el espacio público. Y bueno, a veces en las escuelas sucede que se ponen las baldosas por la iniciativa de algún profesor o profesora, de algún grupo que trabaja en el tema de la memoria, o por un centro de estudiantes, o por familiares. Pero bueno, en este caso fue muy particular porque la iniciativa la tomó la Embajada de Suecia. Voy a ser breve. Yo tuve al revés que Claudio, la historia al revés, yo era cuatro años mayor que mi hermana. Y yo más de una vez la traje acá al colegio cuando no podían mis padres, o cuando en alguna ocasión no andaba el micro que la traía. Así que me quedó muy grabada la etapa de ella, y fue por eso que propuse que la baldosa se colocara acá. Me parecía que fue una época hermosa de ella, que ella la disfrutó mucho. Primero, bueno, que nada agradecer a los compañeros que hacen esto, ¿no? Que hacen esto de hace tanto tiempo, que a cada calle, a cada lugar, a cada escuela, a cada sitio donde pasó un compañero desaparecido, ellos los traen de vuelta a la vida. Permiten que las nuevas generaciones tomen conciencia de lo que sucedió. Si tengo que decir dos palabras, es que todos los lugares donde se ponen baldosas es importante, valiosísimo para regolar y hacer recordar. Pero si son delante de una escuela, tienen una fuerza especial. Sí, sí, absolutamente, tiene un significado especial. No es que no, todos los demás lugares también. Pero si uno piensa lo que fue esa juventud, todo el coraje que pusieron los jóvenes de los colegios secundarios y de las universidades, es el lugar, es donde uno aprende y enseña. Y donde uno puede soñar aquellas cosas que se dice que son utopías, pero que se pueden realizar si nos unimos todos, como estamos unidos acá. Y entonces, es la escuela, es la educación, la base del todo. Estamos acá, naturalmente, para manejar Dagmar, pero también para nosotros, por lo menos en la embajada, es también una celebración de la democracia, como mencionaron. Y la democracia se está debilitando en el mundo, en el nivel mundial. Y una parte absolutamente fundamental en la defensa de la democracia es la construcción y el mantenimiento justamente de la memoria. Y lo han hecho bien en Argentina. Entonces, para nosotros, esta ceremonia, esta baldosa, se dice, en España, es realmente como algo que se da de una generación a otra, para justamente mantener la memoria. Entonces, realmente es emocionante también para nosotros estar acá. Muchísimas gracias. Dagmarin de Hagelin, precioso. Dagmarin de Hagelin, precioso. Norberto Julio Morreci, precioso. Norberto Julio Morreci, precioso. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, precioso. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Aplausos. 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 Aplausos.